En las ramitas que vienen de Abraham, de Ur de Caldea, se encuentra también el Islam. Desde el Islam, pues uno de los templos y lugares sagrados se llama la Mesita. En este caso estamos en Panamá. En Panamá encontramos la Mesita Ramadán en el Palimbo. Así que es una comunidad muy importante, muy sobresaliente en este lugar especial que es el Caribe colombiano. A quienes profesan el Islam se les dice a los musulmanes.